La cadena hotelera mexicana City Express inauguró su primer hotel en Chile, el cual está ubicado a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Santiago, la principal terminal aérea del país. De acuerdo con fuentes de la empresa, el plan de expansión de la cadena contempla la apertura de un nuevo hotel cada 6.5 semanas en promedio. El nuevo recinto posee 7 pisos, cuenta con atención personalizada y servicio de transporte exclusivo para los huéspedes. El hotel tiene 142 habitaciones, cuenta con un área de una pequeña zona de alimentos y bebidas que le llamamos un delicatessen, que es un restaurante, bar y tiene un gimnasio, ya mencioné las 142 habitaciones, tiene salas de juntas y está inmerso en una zona importante para nosotros, que es la parte de demanda que se genera por la parte industrial y definitivamente el tráfico aéreo que hay en la ciudad. La cadena mexicana, que posee hoteles en México, Costa Rica, Colombia y Chile, abrirá antes de fin de año dos recintos en Bogotá, mientras que en 2017 inaugurará uno en la ciudad de Medellín. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.